Hoy en Zona de Leite Online aprenderemos a preparar una torta de chocolate rellena de ganas de chocolate y decorada en forma de reno navideño. Así damos inicio a la temporada de navidad. Preparemos nuestra torta de chocolate. Vamos a abrir uno a uno nuestros huevitos y con el globo vamos a airear hasta que duplique su tamaño. Una vez duplicamos el tamaño de nuestros huevitos vamos a incorporar nuestro azúcar refinado. Vamos a blanquear y le vamos a incorporar nuestra vainilla. Este proceso dura aproximadamente 5 minutos. Incorporamos lo que es nuestro aceite vegetal. Seguido vamos a integrar la mitad de nuestra harina. Agregamos nuestro polvo de hornear. Vamos a incorporar lo que es nuestro bicarbonato y vamos a agregar una pizca de sal. Agregamos nuestro cacao en polvo y seguido le vamos a incorporar nuestra agua tibia. Esta activa las características organoléctricas de nuestro cacao. Y esa torta va a quedar negrita y full sabor. Vamos a agregar nuestra leche fría y el resto de nuestra harina. Integramos bien y vamos a llevar a nuestras torteras 12 por 10. La vamos a rellenar a la mitad de su capacidad y vamos a hornear a 180 grados durante aproximadamente 30 minutos. A continuación vamos a hacer nuestro ganache de chocolate oscuro. Vamos a calentar nuestra crema de leche, se la incorporamos a nuestro chocolate troceado y removemos pasados algunos minutos. Vamos a derretir en su totalidad nuestro chocolate hasta obtener una mezcla homogénea y uniforme. Dejamos reposar. Vamos a seguir para poder hacer nuestro buttercream. Vamos a ablandar nuestra mantequilla a temperatura ambiente. Vamos a agregar nuestra azúcar pulverizada poco a poco hasta integrarla en su totalidad. Vamos a dejar batir hasta obtener una mezcla homogénea y uniforme 5 minutos aproximadamente y reservamos. Una vez frías nuestras tortitas, vamos a empezar a nivelar. Le vamos a eliminar esa pequeña barriguita que en algunas ocasiones nos queda encima de nuestra torta. Vamos a incorporar nuestro ganache ya reposado. Visualiza que es súper manejable y vamos a colocar los pisos uno a uno intercalando con nuestro ganache. Ahora sí, llegó el momento de la verdad. Vamos a tomar nuestra buttercream a temperatura ambiente y vamos a empezar a hacer una capa recoge miga. Esta va a evitar que la superficie de mi torta, la decoración, esté en contacto con la miga de la torta. Visualiza cómo distribuimos nuestra crema en lo que es la superficie de la torta. Tratamos de que sea lo más uniforme posible y lo que es nuestra espátula angular va a ser una ayuda vital para este proceso. Tratamos de que nuestros bordes queden lo más prolijo posible. Una vez lista, la vamos a llevar a nevera para que enfríe. La puedes llevar 45 minutos, una hora. Yo en mi caso la voy a dejar hasta el día siguiente para que la torta, la superficie, esté suficientemente compacta para poder colocar nuestra capa de decoración. Mismo paso, vamos a cubrir con la ayuda de la espátula nuestra superficie. Es importante acotar que yo la lleve a nevera, ¿ok? Este no a congelador. Cubrimos bien la parte superior, los bordes y con la ayuda de un alisador vamos a ir definiendo lo que es la estructura de nuestra torta. Visualiza que yo voy alisando mi tortita hasta que tenga una superficie lo más prolija posible. Lo mismo voy a hacer en la parte superior para los bordes y estos van a quedar lo más perfectos posible. Este es un trabajo que requiere paciencia y es preferible hacerlo a temperaturas sobre los 27-25 grados centígrados, donde va a ser mucho más fácil trabajarla. Visualiza y ya está lista nuestra tortita. Podemos proceder a realizar nuestra decoración. Para la decoración yo voy a hacer o voy a teñir una búter roja. Esto yo lo recomiendo hacer con muchísima antelación, por lo menos unas horas de antelación, para que nuestro color se oxide y podamos obtener el rojo deseado. Vamos a tener nuestra tortita. Vamos a utilizar una boquilla 1M, ¿ok? O de estrella abierta. Vamos a hacer pequeños rosetones, uno que va a ser la frente de mi reno. Y vamos a cubrir con muchos rosetones la parte superior. Cuántos rosetones, los que sean necesarios para cubrir la superficie. Teñí un poco de búter negra, mismo proceso del búter rojo. Lo hago con antelación para poder obtener este color. Y le voy a agregar algunas grajeas color blanco para que hagan contraste con lo que es mi rojo. Vamos a hacer pequeños rosetones en el lado izquierdo de mi torta. Lo acompaño con rosas, rojas y negras, ¿ok? Yo estoy utilizando unos macarons de decoración. Recuerda que el paso a paso de los macarons los puedes encontrar en nuestros videos. Vamos a agregarles algunos ojitos. Yo estos los compré, ¿ok? En las tiendas de reposterías los puedes encontrar. Y vamos a agregar los cuernos de nuestro reno. Visualiza qué hermoso queda nuestro renito. Nuevamente colocamos en la parte superior los macarons. Recuerda que puedes buscar el video del paso a paso del macarons en nuestro canal de cocina. Vamos a darle algunos toques de dorado con la ayuda de un pincel. Agregamos algunas grajeas más y nuestro reno está listo. Hoy en Zona de Leite Online aprendimos a hacer una deliciosa torta de chocolate y la decoramos en forma de reno. Recuerda que los ingredientes de esta preparación las puedes encontrar en el cajón anexo a este video. Se despide de ti desde Zona de Leite Online, la Chef Yuri Rodríguez.